Al término de este importantísimo evento, por qué no cumpleaños de SPOL, queremos presentar ahora a nuestro invitado especial de esta noche, que viene con un mensaje muy propicio para los momentos que vive el mundo y por supuesto nuestro país. Y teniendo un currículum tan extensivo, debe simplemente resumirse en la dirección del Instituto Max Planck de Alemania y el premio Nobel en Química. Señoras y señores, con el tema Importance of and Conditions for the Scientific Research, le damos la palabra al doctor Hartmut Miquel. Gracias por ver el video.